¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros. Hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo, en el segundo vídeo que subo en el día de hoy, pero la noticia merece la pena. Si ayer hablábamos como noticia prácticamente en primicia, porque fuisteis los primeros en enteraros de que Sony y Microsoft se juntaban en un acuerdo histórico, a día de hoy podemos ver otra noticia que si la de ayer era histórica, a día de hoy, y suscríbete para que no te pierdas ninguna como esta más, Microsoft ha alcanzado la cifra de ventas de 176 millones de copias de Minecraft y sitúa a Minecraft en el videojuego más vendido de todos los tiempos. En estos momentos, Vegetta777 y Minecraft están haciendo una fiesta en su casa. Porque el videojuego de Microsoft, Minecraft, es oficialmente a día 17 de mayo del 2019 el videojuego más vendido de todos los tiempos. Esto se dice muy rápido chicos, pero es algo absolutamente increíble. Y más si tenemos en cuenta los datos que ha dado Microsoft, en los cuales ha desvelado que en los últimos 7 meses, Minecraft ha pegado un salto impresionante en ventas, ha logrado vender 20 millones de copias más, y solo en 7 meses ha pasado de 156 millones a 176 millones de copias vendidas. Situándose como el videojuego más vendido de la historia de los videojuegos por delante de Tetris. Tetris, a día de hoy, ha pasado a ser el segundo videojuego más vendido de todos los tiempos, y para quien se pergunte cómo acaba la lista o cómo sigue la lista, aquí la tenéis, del 1 al 10. Esta lista está actualizada a mayo del 2019, está proporcionada por el medio Vandal, ¿de acuerdo? Y vemos que la lista de videojuegos más vendida estaba encabezada en el mes de mayo, justo antes de dar esta noticia a Microsoft, por el videojuego Tetris, que había vendido 170 millones de copias. En el segundo lugar estaba Minecraft, con 154 millones, que son las cifras que ha dicho a día de hoy Microsoft que ha superado en 20 millones en los últimos 7 meses, y por lo tanto esta lista se tendrá que actualizar en los próximos días, porque Minecraft ha superado a Tetris en 6 millones, y a día de hoy lleva vendidos 176 millones de copias. Como os digo, para quien se pregunte cómo sigue la lista, aquí la tenéis, Grand Theft Auto V queda como tercer clasificado, con 110 millones a mes de mayo de este año 2019. En cuarta posición, el Wii Sports, con 82.870.000 copias. En quinta posición tenemos a PlayerUnknown's Battlegrounds, con 50 millones de copias. En sexta posición, Pokémon Rojo, Verde, Azul y Amarillo, con 47.520.000 copias. En la séptima posición tenemos el Wii Fit y el Wii Fit Plus de la Wii, con 43.800.000 copias. En octava posición tenemos Super Mario Bros, con 43.170.000 copias. En novena posición tenemos Mario Kart de la consola Wii, con 43.170.000 copias. Y luego tenemos en última posición la número 10, el Wii Sports Resort, con 33.100.000 copias, también perteneciente a la consola Nintendo Wii. ¿De acuerdo? Como podéis ver en esta lista, en este caso Minecraft ha superado a Tetris, con 6 millones de ventaja a día de hoy declarado por Microsoft, gracias a este aumento de 20 millones de copias que ha tenido en los últimos 7 meses. Y por lo tanto, se convierte en el videojuego más vendido de todos los tiempos. Y será así por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el siguiente en la lista, que es Gran Sieva Auto V con 110 millones en copias, está muy lejos de Minecraft. Ahora está a 66 millones de diferencia a favor de Minecraft. Y evidentemente Minecraft va a seguir vendiendo. Y más si tenemos en cuenta la siguiente noticia, que es que Minecraft, aparte de estos datos espectaculares de venta de los videojuegos en los últimos 7 meses de 20 millones de copias, aumentando la cifra hasta los 176 millones, tenemos que en China ha arrasado. El videojuego en China de Minecraft ha arrasado. Se puso de manera gratuita para los jugadores de teléfonos móviles en China y ya ha conseguido que ha logrado 200 millones de usuarios registrados en la edición de Microsoft de Minecraft en China. Y tiene a día de hoy 130 millones de sesiones, de acuerdo con el código de Minecraft de usuarios recurrentes. Con lo cual es un auténtico bombazo en China el videojuego. Un, entre comillas, éxito que a día de hoy Microsoft también ha querido aprovechar anunciando para teléfonos móviles, tanto iOS como Android, el videojuego Minecraft Earth. Un videojuego absolutamente increíble, como podréis ver en las imágenes. En este videojuego podrás hacer creaciones desde las más pequeñas hasta las más grandes a tiempo real y en el mundo real, creando tus paisajes del mundo de Minecraft a tamaño natural, sí, repito, a tamaño natural. Algo que es absolutamente increíble, tal y como se ven en las imágenes del videojuego, el cual luce de manera espectacular. Los desarrolladores del videojuego hablan de que este videojuego de Minecraft Earth aprovechará todas las virtudes de los teléfonos móviles inteligentes, empezando por la realidad aumentada, convirtiendo este videojuego en el máximo exponente de los videojuegos de realidad aumentada conjuntamente con el Pokémon GO. Esto, como podemos ver, pinta espectacular, ¿de acuerdo? Y estoy yo primero deseando que salga, al igual que creo que muchos de vosotros, ¿ok? Visto esto, que no quiero alargar el video mucho más porque la noticia y los méritos se los tiene que llevar Minecraft, tengo que hacer una reflexión, ¿de acuerdo? Primero hay que quitarse el sombrero con Minecraft porque superar el récord de Tetris, yo creía, con la edad que tengo, que no lo iba a ver, repito, yo creía que Tetris iba a ser el videojuego más vendido de todos los tiempos, ha sido el videojuego más icónico por muchísimos años, prácticamente deciros varias décadas, ha sido el videojuego en el cual siempre cuando alguien tenía algo de referencia en el mundo de los videojuegos hablaba de Tetris, lo había petado, ¿de acuerdo? Tanto su banda sonora como su forma de jugar. En tantas plataformas que ha salido, como la gente lo ha disfrutado, de hecho hasta ahora en Nintendo Switch tenemos una versión de este videojuego online y no pasa de moda, ¿de acuerdo? Pero señores hay que quitarse el sombrero, algo que yo creía que no iba a ver yo, que yo creía que lo iban a ver mis hijos o mis nietos, no, lo acabo de ver en el día de hoy que es que Minecraft ha superado en ventas a Tetris y ahora sí, para ver a alguien que supere a Minecraft, honestamente, sí que nos tendremos que esperar una, dos o tres generaciones. ¿Por qué? Porque quien quiera superar a Minecraft con la larga vida que le espera después del boom que ha pegado en China, con el boom que le va a coger ahora con este videojuego de realidad aumentada y con las ventas que cada vez vende más, es impresionante que un videojuego en los últimos 27 meses haya vendido 20 millones de copias y se haya situado en el videojuego más vendido de todos los tiempos, creedme que todos los que estamos viendo este video, absolutamente todos, sin excepción ninguna, por mucho que dure tu vida, acordaros de este día porque este es el día en el que Minecraft de Microsoft se convirtió en el videojuego más vendido de todos los tiempos y ninguno de nosotros vamos a ver ningún videojuego que supere esta cifra de videojuegos pagando, ¿de acuerdo? Esto no es un free to play, son 176 millones de copias, evidentemente a un precio más o menos reducido, evidentemente con esfuerzas, descuentos, todo lo que queráis, pero que Microsoft haya vendido 176 millones de copias de Minecraft, que evidentemente alguno me dirá, bueno, es que Minecraft no era de Microsoft al principio, sí, pero hay que reconocer que Microsoft pagando 2.500 millones de dólares al creador del videojuego hizo un gran movimiento y como han dado hoy las cifras, se puede ver claramente que no se han equivocado, ¿de acuerdo? El mérito de lo que le quede camino a Minecraft en un futuro y tal como podemos ver con estos videojuegos de realidad aumentada le queda mucho futuro, el mérito es de Microsoft, un mérito que nadie le puede quitar para poder decir que Microsoft a día de hoy es la compañía con el videojuego más vendido de toda la historia. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy en el cual os he dado la noticia del día, la noticia de la semana, la noticia del mes, es la noticia del año, la noticia del siglo, la noticia de todos los tiempos debido a que nadie se esperaba de saber a día de hoy 17 de mayo del 2019 que Minecraft era el videojuego más vendido de todos los tiempos con 176 millones de copias sacándole 6 millones de copias al segundo que a día de hoy pasa a ser Tetris. Ponerme en los comentarios qué opináis al respecto de esta noticia, ponerme en los comentarios si sois jugadores de Minecraft, me gustaría saber vuestra opinión al respecto de esta gran noticia y también ponerme la opinión si sois jugadores de Minecraft o si no lo sois qué opináis del videojuego Minecraft Earth el cual tiene una pinta estupenda. ¿De acuerdo? Y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no separe de esta locura de YouTube la que está dividida entre fans y haters que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!